Toilet Princess se creó, se convirtió en un capricho. Sí, güey. Porque la gente anglosajona, después de Wind Waker, querían algo maduro, querían algo edgy, querían así como que se vea que yo tengo algo bien chingón. Y no querían algo aniñado como Wind Waker. Entonces, por eso mucha gente le encanta a Wind Waker. Pero la verdad es que, en mi opinión, entre más maduro o entre más serio se ve el Zelda, más cringe da. En mi opinión, por eso me gusta mucho Wind Waker, porque se ve caricaturesco. No se lo toma en serio. Exactamente. Hey, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches, depende de lo que estés viendo esto. Bienvenidos a Geek As Podcast, la sección donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. De este lado tengo el buen Kevin, como siempre. Hola. Y nada más y nada más que tenemos a Jerry. Jerry del Pozo. ¿Qué onda, bandita? Hace su comeback. Comeback. Regreso triunfal. Muy K-pop este pedo, pero sí. Muy K-pop. ¿Cómo está, bandita? Oye, bienvenido, muy bienvenido, Jerry. Para los que no sepan, Jerry formó parte de Geek As. Muy buen tiempo, este, gran amigo, gran compañero. Este, diseñador también, puro diseñador, ¿eh? Sí, puro diseñador aquí, güey. Puro diseñador, sí, güey. Puro fracasado. Puro. ¿Cómo ves, hombre? ¿Cómo crees? ¿Cómo estás, mi querido Jerry? No, pues nada, bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a su podcast. Ya hace rato estábamos platicando fuera del aire de que hace como unos dos años que no estoy en un podcast con Geek As. Y estoy emocionado de estar aquí. A mí no me había tocado estar aquí en el Loop Studio. Es mi primera vez. No te va a doler, compa. No, no, de hecho ya estoy calado. Ya estoy calado, sí, ya, ya, ya. Eso no era el nombre del pozo, güey. Sí, sí, que se vea, que sí hay profundidad. No, no, muchas gracias por invitarme. Este, aquí estoy cuando necesiten, cuando quieran. Muchas gracias, camarón. Y, pues, espero que no sea la última vez. No, hombre, claro que no. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como comenté, que Jerry, pues, estuvo aquí con nosotros mucho. De hecho, justamente el día de ayer, ustedes todos lo están viendo el lunes. Entonces, esto fue el martes pasado. Ya pasó un chingo tiempo. Casi una semana completa. Pues, fue el cumpleaños de Geek. Fue el sexto aniversario de Geek As. ¿Qué? ¿Seis años? Seis años. No manches. Seis años. Yo recuerdo que no estaban así. Seis años. Y Jerry, pues, entró que llevamos un año o dos. Un año y... Sí, o sea, Jerry tiene mucho tiempo. De hecho, a varia gente de aquí, pues, seguramente lo va a reconocer. Sí. Ya no hay tantos de los de antes. Hay mucha gente nueva. Sí, qué bueno. Sí. Y qué bueno. O sea, me refiero a que qué bueno porque la comunidad ha ido creciendo. Sí, sí. Entonces, está muy chido eso. Como que a los nuevos, sí, muchos te van a conocer. Sí, mucha gente. Muchos se fueron para atrás a ver los videos viejitos. Sí, hay mucha raza que hay un challenge ahí de ver todos los videos. No sé cómo fregados le hacen, güey. Son demasiadas horas, güey. Sí, pero se lo sabiente. Porque son 200 horas. Pues, son 200 y cacho. No, güey. Hay gente sin qué hacer. No más, güey. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, vamos a comenzar, chicos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy chido. Prácticamente es un remake. Porque este tema ya lo hablamos hace mucho. De hecho, justamente fue en pandemia remoto. Tú lo viste, ¿no? No sé, güey. No sabes, ¿tú te acuerdas? Seguramente lo viste, pero como espectador, no sé. Como espectador, como fan. Porque ya está, sí, ya teníamos a Kitsune. Sí, según yo sí. Pero bueno, vamos a hablar nada más y nada menos que los villanos de los videojuegos. O sea, lo más emblemático en cuestión de... De villanía. De villanía, de maldad. De la maldad. De la maldad en los videojuegos. ¿Cuáles son los más emblemáticos? ¿Cuáles son los más malos? ¿Oí? Sí, los más traviesos. Ya se desvió, se desvió. Se desvió un poco, pero no, pues va a estar muy chido. Como hemos comentado, los efemérides y patrocinios los vamos a pasar a la mitad para ya no alargar mucho el episodio. Entonces, pues, ¿cómo les gustaría comenzar? Yo creo que, sin duda alguna, hay que comenzar con el mero bueno. No hay que fallarle, que es Bowser. Es definitivamente... Ah, sí, Bowser. Creo que es el primero que tenemos que hablar. Este, vamos, empezamos con ese, porque Bowser, pues prácticamente es el villano por excelencia icónico, ¿no? Por decirlo. Y se podría decir que es de los primeros villanos de los videojuegos, ¿no? Pues es de los primeritos, puede decirse. No sé si es el primero, pero de los primeritos sí. Pues al menos de los más reconocibles e icónicos, como dice Kevin. Sí, porque pues primero fue Donkey Kong. Claro, claro. Antes de eso. Sí, sí, sí. No, y hubo otros juegos antes de Mario, güey. Sí, pues antes de los Pac-Man, güey. Muchos de PC y todo, pero no eran un villano tan reconocible como Bowser, güey. Que en ese tiempo era Koopa, ¿no? El Koopa. Yo recuerdo que de niño le decía mucho Koopa, ¿no? Ah, sí. Koopa. Eres ese niño raro que le decía Koopa, güey. Pues es que así era el marketing, ¿no? Sí, es que en el bucle decía Koopa, ¿no decía Bowser? ¿O si deseaba Bowser? No, si un yo decía Koopa. En la caricatura también le decían Koopa, ¿no? En la caricatura le decían Koopa, sí. Está raro, sí. Realmente, pues nunca dejaron que pedo. En Japón se llama Koopa, ¿no? Sí. El rey Koopa, ¿no? Ahora, se supone que el nombre completo es Bowser Koopa, güey. Sí. Como que Koopa lo manejaron como un apellido. Sí. Bowser Koopa. Ándale. Sí, entonces, pues Bowser creo que se merece que lo mencionemos el día de hoy. La verdad es que a mí me fascina el diseño de Bowser. Siento que cada vez ha ido a mejor, güey. Después de la película, güey. Pinche chulada, güey. En la movie, güey. Yo creo que era un Jack Black, güey. Yo creo que se ganó la película, güey. Bowser en la película, güey. Increíble. Sí, los primeros diseños de Bowser estaban medio raros, güey. Sí. Los primeritos. A lo mejor el del Mario 2 y el del Mario Land. Sí. Están así como que a la verga. Está medio raro, pero sí está bien. Es que los fueron cambiando. Sí, lo fueron refinando. Lo fueron refinando y al principio sí estaba muy pensado que de verdad, pareciera un monstruo, güey. Algo mal, que era miedo, güey. Ya después lo fueron transformando a ser este personaje malo, pero que está... Que no te la crees, ¿no? Está chistoso. Está chistoso. Está muy cartoon, ¿no? Sí. Está mencillo. Sí, está mencillo. O sea, se ve villano y todo, pero se ve como que cute. Se ve bonillo. De hecho, no quiero tocar este tema, pero hay mucho persona que le gusta Bowser, ¿eh? Sí. Sí, saludos a mis amigos que les encantaba. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Escondan a sus tortugas porque hay con cuidado. Era hace como unos dos años, ya casi era para dos años que me tocó ir a una convención de furros. No pregunten qué estaba haciendo yo ahí. Ok, ok. En Guadalajara fui nomás como que... Es una fase, mamá. No soy furro. Ah, jajaja. Y madre de Dios, tantas cosas de Bowser que vi. Y... Bowser la saca a Tic. Sí. Con la pose de Broly. Sí, sí. Tic Bowser. Sí. Estás bien topado esa clase de mamá. Sí, sí, sí. Oye, pero tú sabías que Bowser tiene un hermano. No. Tiene un hermano. De hecho, sale en el Super Mario Bros. 2 japonés. Ok. Que es el... ¿Cómo se llama aquí en América? Los Levels. Los Levels. Ah, en Los Levels. Los Levels, sí, sí, sí. Antes de llegar al castillo... Perdón, en el castillo, antes de llegar a la pelea final contra Bowser, te encuentras con un Bowser azul. Ajá. Que muchos le decían que era el fake Bowser. Ok. Pero luego creo que en el booklet japonés. Ya decía que era un carnal. Ya decía que era su hermano. Ah. Órale. Y que lo mataron ahí, güey. Ya no volvió a salir el cabrón. Te volví despedida, güey. Se murió la chingada, güey. Oye, no, hace tanto no me lo sabía, güey. Pues qué chido. Pues tiene un carnalillo que ya está olvidado. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero sí, yo creo que Bowser es uno de los villanos más icónicos de los videojuegos. O sea, lo ves. Incluso su logo, güey. Es increíble. Sí, sí. El logo de Bowser, la pura carilla, güey. Este... Increíble, güey. Está fregrancísimo, güey. Muy reconocible, güey. Gran villano, güey. Este... Y digo, no quiero spoilear nada, pero ¿hace cuánto salió Mario Odyssey? Un chingo, ¿no? Sí, fue cuando salió el Switch, más o menos. Lo que tiene Switch de edad, unos siete años. Siete. Eh, yo creo que sí podemos spoilear modo de hoy, sí. Sí. Aparte, ahí... El meme de Bowser lo spoileó. Sí. Sí, güey, ya... Bueno, en Mario Odyssey pasa algo muy chido. Bueno, todo el juego está increíble. Bowser tiene mucho más protagonismo y está muy chido. Pero al final pasa algo increíble que nadie se lo esperaba, que puedes controlar a Bowser. Es muy mágico y muy chido. A mí me voló la cabeza, güey. Y sobre todo la rolilla que suena ahí, güey. O sea, una rolita bien chida, güey. Este... Y me emocioné mucho. Este... Y pues muy mágico, ¿no? En ese momento que puedes controlar a Bowser, ¿no? Sí. Que de hecho es algo que quisiera ahorita tocar un tema de eso, respecto de cuándo... Cuándo controlas a los villanos, que a veces pasa. Y eso es muy chido, ¿no? Sí. Eso es muy chido, ¿no? Sí. Entonces, este... Muy bien merecido Bowser, gran villano. Bueno, quiero preguntarles antes de cambiar de tema de Bowser, ¿cuál es su Bowser favorito? ¿Cuál es su versión de Bowser favorita? Híjole. Yo creo que yo se me quedo con la de Odyssey. La de Odyssey. Que tiene mucha personalidad. Tiene mucha personalidad. Sí. Cuando estaba vestidito así de novio, güey. Sí. Y que ya más al final... Spoiler. Está todo triste porque Peach lo rechaza. Sí. Y como que Mario está consolando. Así como... Ah, pobre vato. Sí. Lo rechaza a los dos. Lo rechaza a los dos, sí. De hecho, sí. Es icónico ese momento. Sí. Y le dije, Bowser MVP. Sí. Gran villano. A mí me gusta mucho el de Bowser Fury. El último que salió, el negro, el gigante. Sí. Está bien chido el diseño. No jugué. No lo jugué, güey. Yo tampoco lo jugué, pero el diseño me gustó chido. Ah, el diseño. Y aparte el del gato, también de ese mismo juego, que se convierte el gato, el cabrón. El gatito. Está bien raro, pero está chido también. Yo sí lo llegué a jugar. Me lo prestó el buen Shiro. Saludos al Shiro. Ok. Ese güey me prestó el Bowser's Fury y está muy cortito. Te lo acabas de creer en dos horas. Ajá. Pero, wow, gran juego. Dicen que está muy padre, ¿no? Está muy chido, güey. Está muy, muy chido. Tiene mucho replay value. Ok. Y el diseño de Bowser es otro pedo. Sí. El diseño de Bowser es otro pedo. Bowser es como el centro de todo. Y desde donde, en cualquier lado que estés del mapa de ese mundo de Mario, que no recuerdo cómo se llama. Lo ves. Lo ves. Y lo ves así enorme, girando. Y te puede atacar, ¿no? También. Te ataca a distancia y todo el rollo. No, no, no. Es una chulada ese Bowser. Muy bueno. Muy buen Bowser. Sí, está bien. Está bien. ¿Y tú, güey? Muy bueno, güey. ¿No te pareció, no? Pues estoy pensando, güey, pero creo que también Odyssey, güey. El de Odyssey. Sí, el Odyssey me gusta mucho, güey. Está muy, muy chido. Sí, pues es que es el que tiene más personalidad. ¿Puede salir de la película de Mario también? Pues también. Está muy chido. Es que se parece mucho al de Odyssey. Solo que un poquito exagerado y con Jack Black adentro. Adentro. Viendo como lo quieras ver. Este, pero no, sí, gran villano Bowser. Este, ojalá, pues sigamos teniendo mucho más Bowser. De hecho, me encantaría un juego nada más de Bowser. Está bien chido, güey. Sí. Ya le hicieron una pitch. Háganle una Bowser, gachos. Un juego. Pero uno de aventura, porque yo creo que lo más cercano que vimos fue el Bowser Sin Cell Story. Sin Cell Story, sí. De Mario & Luigi. Pero no era Cell. O sea, no trataba sobre él. Se trataba sobre él, pero no lo controlaban. No lo controlaban, ¿no? Sí, claro. Pero estaría chido que se aventara en un jueguillo ahí de Bowser. Raro que no lo hayan hecho todavía. Sí, muy raro. Sí, porque Donkey Kong, pues sí ya tiene sus juegos y todo ese pedo. Pero Bowser, ¿no? Sí, sigue siendo un antagonista, un villano y no le han dado su... Profundidad. Yo creo que pronto, pronto. Sí, ojalá el rato pase. Sobre todo más con las películas, sí que están popularizando mucho más a los personajes. Yo creo que sí se animan a abrir un poquito más el horizonte respecto a esos personajes, ¿no? Si acaso en donde más protagonismo y control tuvimos sobre Bowser, puede ser Super Mario RPG. Ok. Sí, sí, puede ser. En todo el rato controlas a Mario, pero en las peleas puedes controlar a Bowser. Sí, Mario RPG. Y al menos la versión de Switch que tiene sus... ¿Cómo se pueden decir? ¿Sus quintas? No, ¿cómo se puede decir? Sus quintas. Sus Final Smash, ¿no? Sí, sí. Y se ven las animaciones. Y ver a Bowser unir fuerzas con los demás. Con los demás. Está chido. Está con madre, está con madre. Sí, en unos también de Paper Mario los puedes agarrar a Bowser y jugar con él. Creo que en el de Wii, ¿no? En el Super Paper Mario, ¿no? Sí, en el Super Paper Mario. Sí, lo puedes jugar con él también. Sí, lo puedes controlar y todo. Está chido. Pero sí se merece su propio juego, el Chile. Sí, sí se merece su propio juego, el Bowser. Con el Bowser Jr. y todo. Sí, güey. No, estaría bien chido. Está bien. Se presta. Ojalá... ¿Quién sabe qué tipo de juego sea? No sé, güey. A Nintendo le gusta experimentar. No creo que haga un platformer. Pinche shooter. Pinche shooter, ok. Hacer algo así raro. Pero pues ojalá no sorprendan. Ya sabemos que la Nintendo a veces hace esa clase de cosas, ¿no? Ojalá, ojalá. ¿Alguno de ustedes les gustaría proponer otro villano una vez? Te traigo uno que tengo muy cerquita de mi corazón, güey. Ok. A la señora, señorona, Gruntilda, güey. Ah, oh, cierto. A la señora Gruntilda, güey. Me encanta ese pinche personaje, güey. Da mucha risa. Da risa, pero es ojete. Es muy ojete, güey. Sí. Muy ojete. Lo que me gusta mucho de ese personaje es que todo el juego, güey, te está cagando el palo. Y con rimas, güey. Sí. O sea, estás jugando y de repente sale la pinche Gruntilda ahí hablando, diciendo mamadas, güey. Así de que vete a largar y no sé qué pedo y lo rima, güey, todo. Está bien chido, güey. Está increíble. Y lo... ¿Cómo habla, güey? Oye, qué bueno. Te lo bañaste. Es muy bueno. Es muy clásico también. Sí. Muchos como que no lo recuerdan de repente. De hecho, a mí se me hubiera olvidado. Sí. Pero, güey, la verdad es muy, muy buen villano, güey. Muy bien desarrollado en ese juego, la verdad. Tiene mucha personalidad. Sí, sí tiene mucha personalidad, güey. Sí se siente como un mal que te acecha, ¿no? O sea, todo el tiempo... Pues acá rato te está... Sí, todo el tiempo te está gastando las de estas. Sí. Sí. Y sí, como comentas, sí es bien gacha, güey. O sea, hace poquito que yo me puse a jugar, man, yo sí estaba leyendo los diálogos. O sea, la madre, esta morra es muy mala, güey. Y está en espada, güey. Es que no, que voy a matar a la niña y la frega. Jalo, cálmate, güey. Sí. El que yo no tuve chance de jugar es el Grutindas Revenge. Al de Game Boy. Sí, yo sí lo jugué. ¿Lo jugaste? Sí. Sí, está chido. Digo, es muy diferente, obviamente. Ajá. Pero, este... Pues sí, sí me gustó. Yo lo tenía de morrillo porque yo era bien fan de Banjo. Y, pues, me di cuenta que sacaron un Banjo para el GBA y de que yo, ¡Ah, la verga, que un madre! Pero, pues, sí, como es otro desarrollador y todo, pues, no... No es lo mismo. Es, este... El juego es medio isométrico, así como que de ladito. Ajá. Y, este, pues, no tiene los mismos, como que... La misma magia de los originales del 64. Pero, pues, está bueno. Está chido. Sí, sí me lo acabé y todo. Ok. Ni sabía que existía, güey. Sí. Sí, sí, sí. Fue un chuporte HQ, ¿no? Sí. Ah, el Banjo Pailo de ese lo tengo. El Banjo Pailo. Está divertido. Sí, está bueno también. Está divertido. Sí. Sí, a mí me gusta. Creo que fueron los únicos que salieron para GBA, de Banjo. Este, aparte de los del 64 y, pues, obviamente el de Nuts and Bolts. ¿Ya? Sí. Muy bien. Este, ¿alguienes quieren comentar alguno? Yo quisiera decir otro. Antes de decir otro Nintendo, porque vamos a chupar Nintendo muy seguido el día de hoy. Pues, somos chupadores de Nintendo. Pero somos chupadores de Nintendo. Pero antes de mencionar otro de Nintendo, que obviamente vamos a decir uno bien clásico, me gustaría decir, este, Sephiroth. Sephiroth es un gran villano y clásico. Es un papucho. Muy guapo. Es un papucho. Es un papucho, güey. Es un papucho, güey. Es un papucho, güey. Es un papucho de Final Fantasy VII. Que a pesar de que, pues, nada más sale en el Final Fantasy VII. Sí. O sea, fue muy icónico, este, el personaje, el diseño, la música, güey. Sobre todo la música. La música detrás de Sephiroth. Este, está, 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 está muy cabrona, güey. Está muy chida. Es su espada, güey. Muy grande, es su espada. ¿Quién sabe qué más tenga grande? Ah, no sé. No, no lo sé, güey. Este, no, hasta ya lo vimos en Smash. Lo pusieron en Smash. No, y también lo hemos visto en Kingdom Hearts. En Kingdom Hearts. Sí, sí, es un, es un villano clásico, güey. Este, muy malo, muy malo el cabrón. Sí. Súper antagonista, desde que súper rival de The Cloud. O sea, es ya, es un clásico ya ver a esos dos personajes enfrentándose, ¿no? Por así decirlo. Este, y, y luego, este, hace poquito vi la película que se estrenó. Ah, la de Children. ¿Cómo le pusieron aquí en América, en Latinoamérica? Ay, no me acuerdo. Le pusieron un nombre que nada que ver con la de Children, güey. Le pusieron un nombre que nada que ver con la de Children, güey. No, no sé, no me acuerdo. Pero muy bonita. Yo recuerdo cuando vi esa película de, de Morrillo, me voló la cabeza, güey. O sea, las gráficas, güey. Dráficamente. Todavía creo que se ve muy bien, güey. Sí, todavía se ve bien, güey. Sí, se ve muy bien, güey. Pero sí recuerdo que era como anime 3D y veías los peleas en el aire y Sephiroth y Tifa peleando Tifa. Es que cabe resaltar que en esa época, güey, lo único que veíamos así de gráficas 3D en la tele, güey, era pinche Serafín, güey. La pinche película de la que era, pinche mono ahí todo deforme. Y luego vas a ver eso, güey. Lo de Final Fantasy, las películas se ven de que a la verga, se ve bien real este pedo. Si se puede hacer bien. Si se puede hacer bien, güey, sí. Sí, Serafín, te lo añusté. Sí, Serafín y Fursi y la chingada. Era lo único que veíamos 3D, güey. De hecho, Serafín era el hijo de Sephiroth. Me acabas de acordar a un mame, justamente, recuerdo cuando, no te acuerdas, cuando hicimos reacción, nos cayó un chingo de hate cuando hicimos Sephiroth. ¡Ah, sí, güey! Sí, güey, y Sephiroth, Sephiroth y, no, hombre, pinche hate, ¿cómo que Sephiroth y Sephiroth? Y, güey, banda, estábamos emocionados viéndolo, no lo pronunciamos bien en ese momento. Antes digan que si pudimos reaccionar o no podíamos hacerlo. Esa vez reaccionamos a muy bonita época de todos los trailers de Smash, muy bonitos. Este, y, pues, salió Sephiroth. Este, se dice que como Sephiroth, no, Sephiroth, Sephiroth, no, Sephiroth. Y la gente se emputó, güey, ¿cómo que Sephiroth? Y nada más. Tenían razón, güey, de emputarse. Sí, Chilindro. Pero bueno, es Sephiroth. Y recientemente, pues, tuvimos Final Fantasy Remake, este, Revert. Revert. Remake y Revert, y, pues, lo volvimos a ver, ¿no? Que cabe destacar que yo no quiero jugar al Revert. Jugué el Remake y el Revert es la segunda parte. Pero jugué la demo, güey. Y te hacen jugar con Sephiroth al principio, güey. A la madre, así tan cabrón. Hablando de eso que comenté, que jugó a personajes villanos que logras controlar. Sephiroth, en el principio, la demo te hacen jugar con él en vez de Cloud. Porque al principio cuentan la historia ellos dos. Entonces, tú eres Sephiroth y Cloud es como NPC. Y está bien épico, güey. Está muy épico. Wow. Qué paike. Está muy chido. ¿Sabes cuál fue mi primera acercación con Sephiroth? Se van a reír. No fue con Final Fantasy. En una página curiosa. No, 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 no. En una animación que se llama Los Más Viejos Como Yo. André, recordar que a mediados de los 2000 había una animación que se llamaba Evil Rebellion. Ah, muy bueno. Bueno, mamá. Te mamaste. Y salían Nemesis, Bowser, Ganondorf y Sephiroth. André, justamente puros villanos. Es buen dato que te acabas de inventar. Porque es como liga de villanos. Es una liga de villanos, sí. Que decía malos. M-A-L-O-S, así como si fueran siglas. Qué gran, gran. Y salía Sephiroth. Y se presentaba Sephiroth con One Winged Angel y decía, amigos, pendejo. Como que amigo, tú no eres nuestro amigo. Pero en un momento, güey. Así conocí yo a Sephiroth. Yo no conocía a Final Fantasy VII en ese tiempo. Sí, ahí estaban. Sí, pues ahí también está el de Resident, ¿no? Que decía Stars. Nemesis. Este Nemesis decía Stars. Gran animación, güey. Qué chido, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Dicen que esos güeyes son de aquí de Monterrey o eran. ¿Neta? Pero que ya nunca quisieron. Pues no. Ya no salió nada. Ya no se supo de ellos. Hicieron dos animaciones y se fueron. Chale. Pues no tienen ni idea del impacto que dieron, güey. Sí, un impacto social y cultural. ¿Estamos hablando de ellos todavía? Sí, sí. Quince años después y aquí andamos. Aquí andamos. Qué impresionante, güey. Pues muy bien merecido. Sephiroth también es uno muy reconocido. A mí me encanta el diseño del personaje y me encanta la música. Ya, por último, la música. Sephiroth es muy bonita. Orquesta con coros así exagerados y bien padre. Súper épico, güey. Muy reconocible. La escuchas y es este güey. Ahí viene. Ahí viene este cabrón. Ahí viene el Sephiroth. Ahí viene el Sephiroth. Ah, ya viene este vato chingado. ¿Sefhiroth? Pero bueno, este... ¿Algún otro, chicos, que quieran comentar de una vez? Si quieren, ya vamos a decirlo de Nintendo o algún otro. Pues mira, yo quisiera comentar uno antes de chupar a Nintendo. Este... Una serie que un compa chupa mucho. Yo no mucho, no soy muy fan de esta serie. Pero considero que es de las más importantes. Drácula. Ok. Ah. Yo era de Castlevania. Ok. Ah, sí. Drácula de Castlevania. Este personaje que no se muere, no se muere, no se muere. Vivió como 500 años y sale en casi todos los juegos de Castlevania. Sí. Pero lo más curioso es que no hay un juego de él en donde se cuente su muerte. Que fue en el 1999. Eso sí lo sé. En el 99 se muere Drácula. Y se dice que Alucard y... No me acuerdo quién. Julius. Julius Belmont, creo. No me acuerdo quién era. Este... Fueron los que lo mataron. Pero no hay un juego que cuente eso. Y se dice, no lo sé, corríjanme, yo no soy fan de Castlevania, pero se dice que hay fans de Castlevania que están así como que, güey, ¿por qué no hay un juego que explique la muerte, que nos muestre la muerte de Drácula? De Drácula, su origen, por así decirlo. No, 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 su muerte. Ah, ok. La muerte, la muerte. Porque creo que sí hay de origen. Ah, ok. Incluso creo que en Lords of Shadow hay un plot twist ahí, spoiler. Ok. Este, pero sí, mejor sí, su muerte, güey. Dicen que no hay un juego que explique esa parte de la historia de Drácula. Sí, lo que me gusta mucho de ese personaje es en el original, güey, lo que dice, lo que habla, güey, cuando llegas ahí con el de que, what is a fan, man, algo así, güey, que se vente ahí un pinche discursillo así medio mamón. Y pues en ese tiempo como que no estabas tan acostumbrado a eso de que, ah, este perro, de que qué onda con este güey, estaba chido. Y le contestas, no, pero fronterizo. Saludos a Polo Polo, que pases cáncer. Ay, saludos hasta el cielo, güey. No, pero fronterizo. Oye, no, pues sí, también es un gran villano, ¿sí es cierto? Sí, sí, sí. Drácula también. Drácula es un gran villano. Recuerdo, también sale en el Smash, ¿no? Drácula también. Sí, sale en el Smash, ¿no? En el Stace, ¿no? En el Stace, sí. Sí, ahí te agarra vergasos también. Está muy chido, muy guapo también, está muy atractivo. Sí, sí, sí. Que, fíjate que algo tienen los villanos que están guapos, ¿no? Todo, al parecer. Desde Bowser, güey. ¿Por qué los hacen guapos, güey? Porque, no sé, güey. Será algo que también nos gusta el peligro. Puede ser. Así en los hombres, güey. Yo creo que es eso, ¿no? Pues sí, puede ser. Porque es un gusto, es un gusto a lo mejor de chicas, ¿no? Normalmente. O sea, a mí a veces también me gusta. No sé, güey. El chico malo. El chico malo, el rudo, el que podría proteger a la gente. O sea, no sé. Entonces, sí tienden a ser al menos los villanos como atractivos, ¿no? Sí. Guapos. Sí, muy guapos. ¿Está bien? Está bien. Sí, Vlad Tepes era muy guapo. Tranquila Vlad Tepes era muy guapo. Sí. Sí, a pesar de que son malos, son muy guapos. De hecho, creo que todos los que traigo son guapos, güey. Ahorita que estoy... Digo, traigo. Y nosotros diciendo de la visualización, no dijimos nada de ellos. Me acabo de dar cuenta de eso. Fíjate. Yo traigo uno, pero no es... No es guapo. No es guapo, porque no se le viene a cara. Pero bueno, sigamos. Ok. Pues yo creo que ya va siendo hora de mencionar otro Nintendo que claramente ya sabemos que íbamos a mencionar. De hecho, no lo hemos mencionado, pero Jerry viene de ese club. Así. Ah, viene de ese club. Así. Jerry está en Zelda Fan Monterrey. Son bienvenidos ahí. Tienen podcast muy chidos. Pero vamos a hablar de Ganondorf. El Dale, Zelda, dale, güey. Suavemente, güey. Suavemente, sí. Que también es un clásico de clásicos, güey. O sea, hablando como Bowser, Ganondorf también. Yo creo que una mamá lo ve. Ya es el del Zelda, ¿no? Sí. O sea, lo ve. Sí lo reconoce, güey. Sí. Es muy reconocible, güey. Gran personaje, gran diseño, güey. Este caballo rojo, güey. Imponente. L'Oreal. L'Oreal. L'Oreal, güey. Últimamente lo han hecho muy L'Oreal. Muy L'Oreal. Gran villano, güey. Pues, ¿qué me pueden decir de Ganondorf? Pues, qué rico, güey. Está bien sabroso, güey. Nuevamente, güey. Este, guapo. Sí, que fue cambiando también. Pues, al principio era un puerquito. Era un puerco. Sí. En los primeros años. Ganon. Ajá. El señor Ganon. Y luego, pues, ¿qué fue desde el Ocarina, verdad? Ocarina of Time. Donde hizo el cambio. Lo humanizaron. Que lo humanizaron. Está bien, está corriosón, güey. Está narizón y orejón. Sí. Pero buen pelado. Pero está bien, como quieran, ¿no? Está bien. Está mamadín. Tiene lo suyo, güey. Sí, sí. Está mamadín. Pero yo creo que a lo mejor desde el Twilight, ¿no? Fue cuando ya le dieron ese... Ah, cabrón. Está guapo. Sí, sí, sí. Ese... Ese porte. Ajá. Que yo digo, a mí, mira. No quiero entrar en este tema, pero... De hecho, yo quiero hablar de ese tema, Javi. A ver, va, va, va. El día de hoy, ¿por qué? Va, 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 va. Porque sé que también eres Team Wind Waker. Ah, claro. Gracias a Dios, güey. Por eso es la playera que traes, güey. Por eso es la playera, güey. Sí, este... Es que aquí hay un dilema. La gente quisiera que me dijeras ahorita. A ver, a ver, te lo reconsolvemos. Es que mucha gente hay... De hecho, quieren un podcast hablando de eso porque lo discutimos una vez en una T-List y hay mucha gente que dice que Wind Waker es mejor que Twilight y gente que dice que Twilight es mejor que Wind Waker. Está muy dividida el pelo, güey. Y, pues, este... Kevin y yo somos de... que la Wind Waker es la mejor. Fercho y Alec están que... Twilight, Twilight, Twilight. Ya sabes que están medio mensos, güey. Sí, pobrecitos. Sí, sí, sí. Así los quiero. ¿Qué nos puedes decir tú? Rápido una opinión de Twilight Princess. No vale verga. No vale verga. Se fue fuerte, güey. Se fue fuerte. No, no, no. Lo que pasa es que también igual en Zelda Fast Monterrey, nosotros, algunos de los admins de Zelda Fast Monterrey, tenemos la fama en TikTok y en YouTube y en Facebook de que odiamos Twilight Princess. Ok. No nos gusta Twilight Princess. Sí, lo odiamos. Saludos, Spirit. Saludos a Ever. Saludos. Ellos les caga a Twilight Princess, pero también tenemos personas, miembros del club, que lo aman, güey. Entonces, es una pelea interna. Ya una vez hasta nos regañaron. Eh, ya no hablan chistes de que es un capricho porque la gente se nos va encima. Se nos ocurre subir TikToks diciendo que Twilight Princess no vale verga. Y la gente llega, llega, y tenemos un chingo de comentarios diciendo de que su podcast es una mierda porque dicen que Twilight Princess es lo peor y que no sé qué. Yo, es una mierda, es una mierda Twilight Princess. Mi podcast también, pero Twilight Princess es una mierda, güey. Este, no, no. Estoy siendo muy fuerte, muy directo. Sí, exagerado para el chiste. Estoy exagerando para qué. Para la comedia. Para la comedia. Este, hay celdas peores que Twilight Princess, pero Twilight Princess ni de chiste es el mejor. Muy bien. No supera para nada a Wind Waker. Sí. Wind Waker es amor. Es amor. Ya lo escucharon. Viene de buen Jerry. Alguien que le sabe, güey. Alguien que le sabe. Nosotros mencionamos. Ven más seguido, güey. Sí, yo aquí estoy, claro. Más seguido aquí. Los güeyes no. Sí, no. Muchos de los que nos ven, la verdad, también apoyan mucho lo de, este, Twilight Princess, que es mejor, pero... Sí. También hay gente de Wind Waker, pero sí. Creo que hay más de Twilight Princess. Yo he visto más comentarios, este, a favor de Twilight Princess. Extrañamente. No sé por qué. Twilight Princess se creó, se convirtió en un capricho. Sí. Sí, güey. Porque la gente, la, 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 la gente anglosajona, después de Wind Waker, después de Wind Waker querían algo maduro, querían algo edgy, querían así como que, ay, que se vea que yo tengo algo bien chingón. Y no querían algo aniñado como Wind Waker. Sí. Entonces, por eso, mucha gente le encanta a Wind Waker, pero la verdad es que, en mi opinión, entre más maduro o entre más serio se ve el Zelda, más cringe da. Ah, sí. Ok, ya. En mi opinión, por eso me gusta mucho Wind Waker, porque se ve caricaturesco. No se lo toma en serio. Sí. Exactamente. Y me encantan las gráficas de Breath of the Wild y Tirso de Kingdom, porque no son realistas. No son realistas. Estas parecen una caricatura, pero luego volteé a ver Twilight Princess y digo así como que, ay, estás trajareando demasiado, güey. Y realmente si los juegas, por ejemplo, si juegas el Wind Waker en el original, se ve muy bien. Y el Twilight Princess ya no se ve tan chido, güey. Envejeció gacho, güey. Hasta el HD, güey, se ve medio a la verga. Oigan, de hecho, quiero aprovechar así rapidísimo para hacer un pequeñísimo comercial en nuestro canal de YouTube de Zelda Fast Monterrey, Spirit, ustedes lo conocen, Spirit y yo. El caballo no. El caballo no, Spirit Gale, Spirit Gale. Ese va. Spirit Gale y yo estamos preparando un video donde le tiramos un poquito de caca por no decir la verdad sobre Twilight Princess y luego ya analizamos cómo se desarrolló Twilight Princess. Pero al principio sí le decimos unas verdades del juego que mucha gente no quiere aceptar. Que basados. Que basados. Pronto en su canal es Zelda Fast Monterrey. Muy bien, güey. Sí. Muy bien. Oye, perdón que te interrumpí. No sé si ibas a decir eso, güey. ¿Qué? Es que ibas a decir algo de los personajes. Estábamos hablando de Ganondorf y ibas a decir algo. Yo te dije, ah, no, pero ya no supe qué ibas a decirle. Seguramente iba a decir que Ganondorf de Twilight Princess tiene peinado de Doña Florinda. Ah, ok. Parece lasaña el peinado. Sí, no me gusta. Está chido, pero a la vez como que no me gusta. Ya. No sé, tengo un conflicto ahí. Sí. Eso es lo que iba a decir. Ah, ok. Ya. Qué bueno que me interrumpiste. A mí me gusta mucho también todos los diseños de Ganondorf me gustan, pero creo que sí de mis favoritos en diseño sí me gusta mucho el de Twilight. A mí sí me gusta mucho. Sí. Sí me gusta mucho. El diseño sí está bueno. Se ve como muy imponente. O sea, ya le hicieron la cara como que más chonchita y ya no se veía. Estaba muy afilada la del Ocarina of Time. O sea, muy flequillo el vato ya que ese más choncho y así más narizón incluso narizón pero ancho de aquí, no tanto largo. Más negroide. Más, ándale, un poquito más afroamericano. Más negroide. Más afroamericano. Y me gustaba mucho. Se veía muy imponente con las pinches rastitas que tenía el peinado, güey. Sí, de que impone, impone. Sí. Eso sin duda. Y luego le pusieron una pinche espada blanca, güey. Está bien verga y la historia de esa espada, güey. No te pases de verga, güey. Está bien chida, güey. Y la historia de la cesárea que traía aquí. Sí, sí. La cesárea. Sí, o sea, el juego es bueno, güey. Está bueno, güey. Pero pues hay muy buenos, hay muy buenas celdas. Lamentablemente, pues todos están muy chidos, güey. No se puede. El juego es bueno, pero hay mejores. Sí, claro. Ese es el chiste. Hay mejores. Él lo dijo. Fíjate que mi gano favorito era el de Wind Waker. Se me hacía como que el más inteligente. Está muy chido, güey. Pero hasta que te conocí. El de Tears of the Kingdom dije, no, ese güey se lleva. Los aplausos Tears of the Kingdom es... Sí, está muy cabrón. Top, top. Ese güey es un... Ese güey es un demente. Está lo que yo. Sí, es un demente, sí. Este... A nosotros en TikTok nos llegaban muchas teorías que decían de que no, Ganondorf se va a ser bueno en este juego. Muchos pensaban eso, güey. Qué bueno, qué bueno que no sucedió porque yo me hubiera amputado mucho. ¿A poco? Ganondorf es de mis villanos favoritos. De eso se trata este podcast. Y era su favorito. Entonces, como que verlo redimirse y cosas así como que no, no, no. No te cae. No me cae. Ya. Sí, había mucha gente. Yo hasta lo pensé también porque sí decía... Yo también lo pensaba. Decían la gente que iba a pasar un momento de que iba a haber un villano más arriba y iba a tener como que unir fuerzas con el ingreso. Mucha gente lo dijo, pero pues no, no pasó. De hecho, no, no pasó para nada. No estaría en contra de que sucediera, pero no sería muy fan de ese suceso si se sucede. Dije, entonces, es como que muchas veces sucede. Mucho sucede. Sí. Sí, yo creo que mi favorito es el de Ocarina, güey. Sí, el Ocarina. Mucho cariño. Mucho cariño, la verdad. No sé por qué. El diseño me gusta bastante. Me gusta mucho Phantom Ganon también. Está bien chido. Y comparándolo con los otros, digo, también me gusta mucho el de Tears of the Kingdom. Pero en cuanto a diseño, creo que este me gusta más, güey. No sé por qué. Así como que más goblinesco. Así como que tiene la cara. Está un poquillo más feo. Más feyón. Está un poquito más feo que los otros. Sí, pero yo creo que el que menos me gusta extrañamente yo creo que es el de Wing Waker, güey. Sí. Viejo panzón. Es que está chonchito. Está chonchito. A mí me gusta, pero sí está más sencillito. Pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta que está como más panzón, güey. Esta pinche bata gabardina que casi cubre todo el cuerpo hacia abajo. O sea, me gusta mucho. Está como muy samurai. Así como que... Está raro. No sé. Es que sí, en cuanto a diseño, sí como que no impone, pero su personalidad es lo que a mí me encanta. Es que parece un tío, güey. Parece un tío. O sea, no se ve tan imponente, pero digo, en cuestión de historia y todo eso, pues sí está chido. Y la personalidad que le dieron también está padre. pero en cuestión de diseño como que no me terminó de embonar tanto. Me gustaron más el de la Ocarina y pues ya después también el de Twilight y pues los demás pues también están chidos, pero este casi no. De hecho, me gustó mucho el cambio que hicieron en el Smash que lo regresaron al de Ocarina. Ah, sí. A mí también me gustó mucho. Sí, estuvo bien chido. El de Twilight casi no me gustaba mucho y cómo se veía también en el Smash. Que fue en el Smash también en el Brawl que estaba como que más allí. Sí, ándale, sí. Y ya le hicieron en el cambio y está chido. Sí, está muy chido, güey. Está muy chido también el Ganondorf de Ocarina of Time. Sí. Gran villano, muchachos. Gran villano, Ganondorf. Gran villano, muy reconocible. Y de hecho, hablando de Smash en el Brawl, pues Ganondorf es todavía más villano que Bowser, más villano que King Dedede. Ah, sí, por la historia. Por la historia. O sea, eres el que está controlando casi todo. Sí, traía todo el desmadre, ¿no? Ajá. Es que ese vato sí es malo a comparación, por ejemplo, de Bowser, que es así como que más goofy el güey. Ajá. Y Ganondorf sí se ve así de que, pues, pone a jalar a la gente, güey. Ajá, sí. A los villanos. Está chido. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a... Andamos muy bien de tiempo, qué bueno. ¿Quieres decirles a Femme? Sí, de una vez, porque luego se nos olvidan. Chicos, si les gustaría venir a grabar un episodio aquí con esta bonita calidad, este bonito audio, pueden venir aquí a Noob Studio a grabar. Échensela cuenta. La primera vez que viene ya, ¿qué tal? Sí, ¿qué te parece, güey? Está genial, está genial. ¿Qué tal el climita, güey? No, el clima, o sea, yo aquí puedo... ¿Aquí me quedo? Ustedes se van, pero... Con razón traías ahí un sleeping ahí en la marca. No, no, no. Bienvenidos aquí, pueden venir aquí a Noob Studio si son de Monterrey. Pueden venir aquí a grabar. Tienen unos precios muy accesibles y la verdad es que la calidad está muy padre. Sí, está muy chida. Está muy padre. Así es. Muy padre. Y también si te hace falta unos tenisitos que ya tiras esos pinches combers, güey, que ya tienes desde el 2010 con ellos, pues vete a Colven y con un código que tenemos nosotros que es de Geekast te vas a llevar un 10% de descuento en tus nuevos papos. Ahí era, chécalos. Píralos. A ver, el invitado que diga qué tal. Eres la modelo oficial de hoy. ¿Qué tal? Están bonitos, ¿no? ¿Qué nos pasamos? Oye, no, sí están muy bonitos estos tenis, ¿eh? Están bien chidos, güey. Sí, este, como dijo... No se los han puesto, ¿eh? No. No. No, no, están nuevitos. No, no puede, nos mandaron una talla muy pequeña, no le cabe a nadie, güey. No. Este, pero están muy bonitos. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Este, ya la raza, ya han comprado muchos. Sí, ya los conocen. Ya los conocen. Este, ya tenemos rato diciéndole a los que los hacen, este, pues que hagan ya uno así de... No de Super Nintendo, de 64. Los Lila de Super Nintendo estarían bien chidos. Están muy padres, están muy chingones. Este, como dijo Kevin, con un, el código ICAS puedes obtener un 10% descuento. Ahí está, déjense, déjense, mandita. Es correcto. Así es. Y ya por último, este, pues si te gustaría apoyar este bonito proyecto. Hermoso. Puedes, este, hacerte miembro del canal y obtener unos bonitos beneficios como Kevin Pelón o Ángel, este, con bigote. Ángel con bigote. Y detrás de cámaras y muchas otras cosas más, como un live que hicimos hace ratito. Este, antes de empezar, ahí estuvo los miembros del canal. Sí, muy funable. Muy funable. Hablamos de muchas cosas. Qué bueno que no llegaste. Estábamos diciendo eso. Este, está, tiene menos filtros. Tiene menos filtros las cosas del miembro. Mucho menos filtros las cosas del miembro del canal. Sí. Este, esperamos que, pues como son miembros del canal, no nos funen. No, ellos saben, güey, los que pagan son los reales, güey, ya saben qué pedo. Y, pues vamos a subir lo de, este, el que grabamos de una sola mano jugando el Estrella Raid. Este, todo completo para que vean. ¿Qué te pareció esa mamada? Ay, güey. No, no, sin comentarios. Sin comentarios. Se mamaron, se mamaron. Sí, vamos a subir todo el gameplay completo para que vean que este vato sí se lo fletó. Sí. Y la otra toma, la otra toma de la otra mano. Esa. Muy buena. Toma completamente exclusiva de la otra mano, de la mano izquierda. parece que paguen más por ver esta otra toma. Madre. Oye, que, que, que diestro eres con la mano izquierda, también te aventaste de eso. Bueno, está bien. Sí, este, sí, muchas gracias, ¿no? Estuvo, estuvo divertido, la verdad. Pensé que los íbamos a tardar más, ¿eh? Sí, fueron, ¿qué? ¿13 intentos algo así? Sí, no, fueron 14 intentos. Me morí 14 veces. No, si te fletaste, güey. Sí. Sí, sí se ve que eres muy diestro, güey. Muy habilidazo, muy habilidazo con las manos. Sí. Oigan, hablando de habilidazo por las manos, voy a aprovechar para aventarme una promoción yo, güey. Chingada madre. A ver, a ver. Este, no sé si vieron ahí mis stories, pero, este, tengo una máquina ahí de corte láser. Ah, sí. Este, y ando ahí con una idea de, de negocio y por el que guste, este, son unas tarjetas de, de, de Pokémon o de cualquier TCG, puede ser Yu-Gi-Oh!, lo que tú quieras, este, se hace en madera, este, y es personalizado, o sea, que sabes qué, yo me gustaría esta, este, tal cual, de hecho aquí traigo un, un, un ejemplar. Ah, ¿lo traes? Sí, lo traes. Mira, no, no lo he visto en vivo, güey. Sí, porque lo vean. míralo. Aquí está, la pueden ver ahorita, la pueden, la pueden ver aquí, el traje para que lo ven. A ver. Veanla, es una tarjetita de Chaisart en madera. Uy, huele a quemadito. Huele a maderita quemada. A maderita quemada, sí, este, está muy, está muy padre, chicos, se los recomendamos, se los recomiendo, este, pueden, este, buscarme en la página de Naircraft, y si no, pues me pueden mandar un mensaje directo en Instagram, por si al que le interese, este, pues ahí andamos, este, haciendo tarjetitas de Pokémon en madera. ¿Y puede ser cualquier tipo de tarjeta? Cualquiera. Sí, ¿Te puedo dar una de la lotería? Claro, sí, estaría genial. Yo le pedí el Tick Charizard, no me lo he dado, pero lo estoy esperando. Y lo podemos hacer, por mame lo hacemos, no hay problema. Sí, el que guste, se puede hacer cualquiera, está así con madera, y se pinta el fondito así, para que sea más, este, contraste más chido, ¿no? Vas a dar código de descuento Geekas también. Este, sí, código de descuento Geekas, este, ahí me mandan un mensaje y lo, y nos, y lo hablamos. Maderita, tarjetita de Pokémon o cualquiera que les guste. Muy bien. Aquí lo ponemos en, en, de adorno. Muy bien. Regresamos a el tema, este, no sé si les gustaría mencionar, otro, otro villano. Yo tengo uno, este, Dr. Eggman. Y. Ah, el huevos. El Dr. Huevo, el Dr. Robotnik. Robotnik. Este, gran villano, muy reconocible. Este. Que se enojaron en la Tierlys, porque lo pusimos en B, güey. Sí, en B, es muy alto, güey. Digo, es muy buen villano, yo también, yo sugerí en ese tiempo que era en ese, pero no me hicieron caso, ya por eso los funan estos pendejos. Este, pero sí es un muy buen villano, más que nada por su personalidad, güey. Sí. Pinche. La voz, güey, la personalidad, güey, está loco, güey. Está loquillo. Está muy loco ese güey. Ay, el diseño es una chulada, o sea, si ves la pura silueta, lo reconoces, güey. Sí, el logo que tiene, güey, la carita. Sí, 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 está increíble, la verdad es un gran, gran villano, el Dr. Eggman. Bigotazo. Bigotazo. También con una personalidad muy chida, porque también pasa parecido con Bowser, ¿no? Que es un villano, pero es como que medio goofy, es como que muy seguido, al final, no le salen las cosas bien, y siempre hay un villano más arriba que él, y él se termina uniendo a Sonic, o algo por el estilo. Esto ya pasó más, más a los nuevos, al principio sí era muy, era el villano y se acabó, desde el Sonic 1 hasta el 3 seguramente, pero a partir de los Adventure, y más adelante siempre era el villano, y al final algo, este, el problema lo terminaba superando, ¿no? Sí. Había un villano más grande, y se tenía que unir con Sonic, o algo así, ¿no? Entonces es un muy gran personaje, yo le tengo mucho cariño, gran personaje, gran, gran personaje, el Dr. Eggman. Eggman. Que no está guapo. Él no está tan guapo, ¿eh? Digo, cada quien. Bueno, sí. Pues cada quien tiene sus gustos, pero no, no está guapo. Tiene cuerpo medio rarillo. Tiene cuerpo raro, tapeloncito, trae lentes, barba, sí, parecí, sí, es un ñor, un ñor. Un viejo. Un viejo. No, es que el bigote sí está chido. Sí, el bigote sí está chido. Bigote revolucionario, sí. Ándale, ándale justamente. Qué bueno que se lo pusieron en la película, en la dos, porque en la uno salía sin bigote. Es bueno mencionar a Jim Carrey, en la uno se ve como que la transición que hace hacia, con el bigote. Está en lo que me lo, ¿no? Sí, sí, porque en la uno se ve a Jim Carrey así como que normal. Sí tenía bigote, tenía un bigotillo así. Pero chiquitito, sí, era un bigote normal. Como una persona real. Y luego que ya lo mandaron ahí al mundo de los champiñones. Los champiñones. Una referencia a Mario. Extrañamente, sí. Y ya regresó al locochón ya con su bigote chido, güey, que era el que buscaba. Y ya vieron que en la tres ya está el rumor de que ya viene gordito. ¿A poco? Ojalá, Ya dijeron, ya es casi un 80% que dijeron que Jim Carrey en el que sigue está gordito. Guau. Qué chido, güey. Así es como lo conocimos. Sí. Sí. Sí, ya estaba con sobrepeso Jim Carrey. Va a estar bueno. Ahorita vi que en la tres como que van a agarrar mucha inspiración del Sonic Adventure 2. Sí, muchas cosas. Sí, leí una nota por ahí. Qué chido, pues ojalá que hagan un chingo de referencias a Sonic Adventure. güey. Sí, sí, sí. Qué chido. Buen personaje, Eggman. Continuamos con otro. Este, no sé qué le gustaría mencionar. A ver. Sí, mira, yo traigo uno que a mí me gusta mucho porque es de mi infancia también. El buen Giovanni, güey. Y me lo ganaste. De Pokémon. de buenísimo. Me gusta mucho porque ese es muy enigmático, güey. No sabes ni qué pedo. Este, abusa de los Pokémones. Él sí es realmente, bueno, no de esta manera. No, no. Bueno, si fuera Lopunny. Bueno. Si fuera Vaporeon. Sí, porque digo, con él vivimos toda la historia de Mewtwo, que fue la primera película ahí de Pokémon y el primer lore que salió de Pokémon. Y a mí me gusta mucho toda esa historia de cómo lo crearon a Mewtwo. Sí, está muy chida. El dilema mental que tiene nuestro compañero Mewtwo, que muy también medio hot, ¿no? Medio sexy. Mewtwo, con su voz. Ah, claro, sí, 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 claro. Todo el arco que tiene Giovanni me gusta mucho, la verdad. Yo creo que de los Pokémon es el que más me gusta de los villanos. Es que está muy chido. Es un clásico villano así como de mafia, pero sí, sí, sí hay mucho misterio alrededor de él. Sí, muy chido. Aparte, él era líder de gimnasio. Sí. De la ciudad verde. Es que eso está con madre, güey, porque llegas a ese gimnasio y no hay nada, güey, que está cerrado. Está cerrado. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué pedo? Pues bueno, le sigues y luego ya te das cuenta que él era el líder del gimnasio y pues se volvió malito. Sí, un buen plot twist. Está chido, güey. Y para ser el primer Pokémon está loco, güey, que le hayan puesto ese plot twist por ahí. Sí. Está chido, güey. Está muy chido. Y me gusta ese equipo también. ¿Qué equipo usaba? Ya no me acuerdo. Ese güey, me acuerdo que tenía a Raidon, a Raihorn, este, tenía a la verga. Nada más me acuerdo de esos dos porque son mis favoritos. Son tus favoritos, ¿no? Sí. Por eso me gustan, pero este, esos son los que me acuerdo. Yo no recuerdo nada de su equipo. tampoco me acuerdo del equipo. güey. Estaba medio raro. Pero él era el líder tipo tierra, ¿no? Sí, tipo tierra. Ajá. Sí, Raidon y Raihorn tienes. Sí. Giovanni Moreno, ¿quién es ese? Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos. Saludos a Giovanni Dos Santos que nos ve. Sí, nos ve de repente, güey. Tiene, tiene a este, ¿cómo se llama? A Nido King. Nido King, claro. Ah, no, sí, Nido Queen, perdón. Ah, ok. Este, pues a Mewtwo también. Es que después salió en otro, en otro juego, güey, que ya le cambiaron el, este, el team. Pero el original, mira, aquí está Raidon, este, Kangaskhan. Ah, cómo no, Kangaskhan. Ah, Nido King, Nido Queen, este, Diglett y, ¿cómo se llama? Pershan. Pershan. Claro, Pershan, es el que está acariciando todo el tiempo. Es el que está acariciando, muy de villano así, oldie. Sí, lo que te escribí hace, muy así como de mafia, así el gatito. Sí. Que yo no me acuerdo muy bien, pero en el anime era el papá de Ash o no. Me acuerdo que había un rumor de ese pedo, pero no, ya no supe si fue cierto o no. Yo digo, yo creo que no. No, no ha salido el papá de Ash, ¿verdad? No, no, nunca salió. Por ahí creo que, bueno, no sé, yo no sigo, casi no sigo el anime de Pokémon, pero sé que incluso ya salió Ash de viejo. De grande, ¿verdad? Ajá, ya salió grande. Neta. Sí, pero el papá creo que pues nomás llegó, hizo lo que hizo y se fue. Sí. Se fue por cigarros. Se hizo por cigarros y no volvió. Le dejó el changarro a este, el profesor Rao, güey. Salió ganón. nada. Salió ganón. Sí. Un arancho con Pokémones y la mamá de Ash. Y la mamá de Ash. ¿Qué más quieres, güey? Sí. Que oye, también el Mr. Mime ahí como que andaba medio. Sí. Detrás de la mamá. Detrás de la mamá, sí. Que, ay, Mr. Mime hizo sedotes. Nunca lo sabremos si fue el papá o no, pero estaba chido de morrillo como que especular eso. Sí, había por ahí ese chisme. Había mucho chisme. Sí. La novela. ¿Tienes tú otro, este, Jerry? Sí, tengo uno de, uno de mis juegos favoritos. Si acaso, lo único que le puede hacer, este, pelea a Zelda es mi amor por Metal Gear Solid. Ya. Y me encanta el villano que es Revolver Ocelot. El Ocelote. El Ocelote. El Ocelote. El Ocelote. Nada más en el 3, ya a los demás ya se le olvidó maullar. Se le olvidó maullar. Se le olvidó maullar. Dijo, no, qué cringe, mejor no. Sí. Pero al final, este, todo, todo el mundo piensa, bueno, los que ya han jugado toda la saga de Metal Gear Solid, este, creen que tal vez Solid Snake o Big Boss es el, es el, 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 villano, el, el personaje principal. O sí, incluso Big Boss puede ser el villano, pero realmente el verdadero villano, incluso el protagonista es Revolver Ocelot. Ya. Por él sucede todo, él, 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 provoca todo, él crea todo. En el 4, ¿jugaste el 4? Sí. ¿No en el 4? El 4. Muy bueno. Super spoiler, pero no me importa, es un juego de hace como en el 2018. Este, al final te dice que güey, todo esto yo lo estoy inventando. Yo armé en toda desmadre, sí. Todo, todo esto es madre, yo lo estoy armando y yo me estoy lavando el cerebro a mí mismo para creérmela. O sea, sí, qué buen final. Crea, lava el cerebro de todo mundo con los, con los Patriots, con Lali Lule Loi, todo ese rollo y es uno de mis bienes favoritos. Aparte, su presente, la primera vez que apareció cronológicamente, no, sí, en cuanto a orden de salida, que fue en Metal Gear Solid de PlayStation 1, su debut de empezar así con los, con los, con los rebolas. eso fue en el 3, ¿verdad? No me acuerdo. Ay, ya me hice bolas. Pero bueno, la primera vez que apareció fue en, en Metal Gear Solid 1, pero con los revolvers fue en el 3, ya me acuerdo. Fue en el 3 que empieza, y empieza así y todo así. No, 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 Qué chulada. es una chulada. Y aunque es el villano, todo el tiempo te lo ponen como un rival nada más. Sí, como que el rival de, de amor, sí iba a decir, pero rival de que yo quiero ser como tú. Y, y de hecho, Ocelot está enamoradísimo de Big Boss y de Solid Snake. O sea, pero yo creo que va, va, va a una trauma más allá de estar obsesionado. No sé, está. Ya. Está enamorado de la familia de, de, de Solid Snake. Wow. Y sí, es un gran villano, creo yo, que, que, que debería tener más reconocimiento dentro del mundo de, de los videojuegos. De hecho, una vez este Stan Lee, que en paz descanse, hizo un cosplay de Revolver a Ocelot. ¿Tampoco? Sí. ¿En serio? Sí, hizo cosplay. Sí, no me acuerdo en qué presentación, no me acuerdo qué, qué evento era, pero el vato llegó, llegó con su chamarra, con una bufanda así roja, con una, sí, todas las, porta bullets, no sé cómo se llaman, y así todo, todo el outfit de Ocelot. Sí. Pero creo que nadie le hizo caso porque, pues, no todo el mundo, no muchos los conocen, no todo el mundo conoce Metal Gear. Sí. Este, pero sí, 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 Revolver a Ocelot es de mis, mis villanos favoritos, y aparte me encanta como, como él mismo se creó, como ya lo dije hace rato, él mismo se crea ese, ese rollo de, 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 de mentirse, sí a sí mismo. Sí. Y, spoiler, el final del uno, le quita un brazo al hermano de Snake, al hermano gemelo de Snake, y se lo pone él, y según él, tiene la personalidad del hermano, porque tiene implantado su brazo, y cambia su nombre a Liquid Ocelot, sí, y cuando se da a, a explicar ese pedo, sí te quedas así como, qué pedo con este güey, está bien loco güey, o sea, esa, esa locura provocó como tres juegos más, o sea, ya güey, sí, no, ese revólver Ocelot es, es un loquillo, es un loquillo, es un loquillo, sí, 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 de hecho yo, yo en el Smash tengo un Mii Fighter, y lo, y lo puse como Ocelot, y ahí anda el, ahí anda el bato, se parece más a Stan Lee, pero, yo lo, yo lo considero como, es que es Stan Lee con, este, con cosplay, con cosplay, exactamente, ahí está el pedo, qué chido, oye, qué piensas de que, del remake que están haciendo el 3, no, yo lo estoy esperando ansiosamente, bendito Dios, tengo una consola Next Gen, y lo puedo, lo voy a poder disfrutar ahí, sí, yo sí estoy ansioso de veras, emocionado, sí, estoy muy bien, estoy decepcionado de la colección que están sacando, yo la tengo en la peor versión, porque soy un maldito romántico de Nintendo, la versión de Switch, soy un maldito romántico de Nintendo, se la chupo también, entonces me compré la de Switch, solo por eso, pero híjole, qué mugrero, lo hicieron, no le he jugado, pero sí he leído que, que no es chico, sí, yo estoy esperándome a que, sacan una última actualización, que arreglen, que ya arreglamos todas las madres, ya pueden jugar, tú crees que lo hagan, no, 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 ya sí les vale madre, con los ports de Switch, nunca les dan seguimiento, el problema es que, el, el, el pedo, bueno, si el pedo de esto es que todas las versiones de, de Metal Gear Solid, Master Collection, de todas las consolas, tienen problemas, no nada más la de Switch, todas, 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 incluso la de Steam, que es la mejor, tiene muchos problemas, y sí, la de Switch es peor, sí, pero yo estoy esperando Metal Gear Solid, Delta, Sí, Delta, Snake Eater, sí, sí, quiero, 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 ya, ya lo quiero, ya no han dado más información, y dudo que la den en un año, pero ya estoy ansioso de veras, de perder mi consola, Ah, qué bien, muy bien, pues ahí lo tienen ahí a Ocelot, este, yo quisiera mencionar, este, otro, que no sé si los jugaron, ya no me acuerdo, pero si no lo menciono rápido, porque no sé si, pero jugaron Portal, sí, lo jugué, yo, yo jugué nada más el 1, pero, bueno, ¿con qué el 1 tienes? Yo quería mencionar a GLaDOS, GLaDOS es un, es un gran villano, bueno, robot, mujer, no sé, tiene personalidad como de chica, pero es una inteligencia artificial, este, es un gran villano, me encanta GLaDOS, yo jugué el 1 y el 2, eh, y es muy, este, como icónico, la voz del personaje, y lo padre de ese juego, es que, pues ese villano te acompaña casi todo el juego, güey, todo el juego te está, este, hablando, eh, incitando a hacer ciertas cosas, güey, que no hagas esto, si hagas esto, y es, y está muy, bueno, sí me encantó esa vez, porque era así, era muy tétrico, que era como una inteligencia artificial, un robot, y de repente, como que te decía cosas muy turbias, este, y en el, juega en Portal 1, Portal 2, no quieres polearlo mucho, pero, son juegos increíbles, muy buenos, y cortitos, la verdad, te fregas los dos muy rápido, este, es difícil conseguirlos ahorita, creo que, ah, creo que están en Switch, están en Switch, yo los tengo en Switch, ah, están en Switch, ahí jugué el 1, el 2 no lo he jugado, ok, este, pues, fúgalos en Switch, y si no, pues en la PC, en la PC también están, ahí los pueden comprar, muy buenos, no quiero tirar el spoiler, pero se pone muy bueno, es, es un gran, gran villano, y en el 2 también, güey, porque en el 2 también pasa algo con él, está muy chido, está muy cabrón, no quiero dar muchos spoilers, porque, les arruiné la experiencia, son juegos cortos, entonces, si les digo ya, que, de que va, pues ya, valió mal el juego, entonces, Glados, para mí es un gran, gran villano, sí, está muy chido, güey, qué bonito, yo, qué vas a decir, es que anoté varios, güey, anoté uno que dice Hitler, ¿qué? ¿por qué, güey? Salen Wolfenstein 2, güey, aparte de villano de la humanidad, se llegó muy lejos, ese villano, llegó muy lejos, no, chingado, quiero decir Ridley, güey, ah, yo también tengo la tarotera, gran, gran villano, güey, Ridley, güey, me encanta, pinche villanazo, güey, increíble, qué gran diseño, güey, qué gran diseño, y cuando, multifacético, también, muy extraño, güey, que un pinche tarotáctilo, así de que, de repente, así de que te anda ahí buscando, sí, a mí se me ha sido raro que un tarotáctilo tenga tanta conciencia, sí, es muy inteligente, güey, y ahí te anda medio cazando, y pues también en el, este, en el prime que se vuelve acá, de que, mecánico, y también, sí, metal, no, mecánico, digo mecánico, no, porque no arregla carros, güey, este, y en realidad, hay un Pablo de la Garza, güey, ay, güey, espejo, jefe, espejo, pero sí, este, muy buen villano, la verdad, me gusta mucho el diseño, y qué bueno que lo pusieron en el Smash, porque, desde hace mucho lo queríamos, mucha gente lo querían, sí, y se negaban a ponerlo, porque el tamaño, y que porque no sé qué, y que no quedaba, y quién sabe qué, de hecho lo hicieron un poco más chico, no, realmente es más grande, mucho más chiquito, y pues también lo tuvieron que encorvar un poquito, y sí, como que sí le batallaron, uno de sus towns, es erguirse, y luego ya se queda así, y si te pones de cara, la verga, si está alto, güey, sí, este, me gusta mucho, no, gran villano, güey, este, este, es como el jefe de los piratas espaciales, no, es el mero, mero, tiene mucho lore con Samus, tengo entendido, no me lo dice muy bien, pero tengo entendido que, es el que atacó la, la, como la ciudad donde estaba ella, sí, la comunidad, y de hecho Ridley, tengo entendido, corréjenme si me equivoco, mató a los papás de Samus, sí, yo también tengo entendido que, si hay un lore ahí interesante entre ellos dos, o sea, si hay una rivalidad, este, y lo que me encanta, es que a pesar de que, parece que ya le ganas, pues, o sea, han hecho lo mismo que con Ganandor, ¿no? que a pesar, pues ya le ganaste, ya se sumurió, pues ha seguido saliendo, ¿no? ha seguido saliendo, Ridley es muy tan icónico, que han buscado la forma de que, ahora es un clon, no, ahora es metálico, no, ahora es de una versión elemental, y la verdad, o sea, salen muchas versiones y me encantan, yo recuerdo, jugaron el Samus Return de 10, no, 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 ese no lo jugué, lo tengo en su celofán todavía, no mames, no mames, juegazo, güey, bueno, en ese sale Ridley, muy padre, también, otra vez, y qué combate, güey, qué combate, muy bueno, ese y el Metroid Dread me encantan, Dread también es una chulada, está muy chido, sí, Dread es muy bueno, Dread es gran, gran juego, gran juego, también, también un villano chido, sí, pero no lo quiero decir, porque también es muy espalizote, sí, está chido, sí, está chido, sí, pero sí se ve al principio ese villano, ¿no? Se ve al principio de la introducción, ay, güey, no me acuerdo, no voy a decir el plot twist, hay un plot twist, pero sí sale al principio, es el que te chinga la primera introducción a la cinemática, y ya estás como jodilla, y ya no traes tu armadura y todo, o sea, primero te ponen una putiza, y luego ya después te enfrentes a él, creo que sí, ya no me acuerdo, sale al principio, ya me acordé, pero no se quita el monstruo, sí, Metroid Dread, está muy chido Dread, que los pinches sentinelas, güey, que salen allá, que pinche miedo, que pinche miedo, ahora sí, haciendo honor al nombre, güey, Dread, está muy dreadful de ese pedo, sí, muy dreadful, gran, gran, gran juego, y pues este, Ridley también se amó el este estar, en este, sí, en este espacio, sí, sí, y tengo otro también, güey, si ya, si ya ustedes ya no traen, pero de mis favoritos, yo creo que podría ser a lo mejor mi favorito, Skull Kid, y, otro de Zelda, sí, Skull Kid, bueno, a lo mejor no Skull Kid, pero Majora's Mask en sí, porque bueno, pues puedes decir de que Skull Kid, pues es solo una marioneta, pero este, Majora's Mask, güey, pinche, a lo mejor no tiene tanto trasfondo, pero este, la verdad está muy chido el diseño, está muy chido la batalla con él, o con ella, o no sé qué sea, güey, este, y me gusta bastante, güey, está muy creepy también. Sí, sí, está muy creepy que estás peleando con él, y de repente empieza a bailar como Michael Jackson, sí te saca de onda, a ver si no me violan esto, güey, sí, sí, la máscara de Majora, cuando posee a Skull Kid y todo ese pedo, y posee la luna, está muy, sí, es un gran vellano, muy icónico, muy malvado, este, lo padre es que tiene una relación así como por la, a la posesión, ¿no? como más, sí, este, más como satánico, ¿no? Más así, ay, 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 pero sí, trae esa onda así como que más, este, es que, sí, está chido porque, pues no es nada humano, güey, es algo como que una entidad extraña, este, que pues no, es ajena a lo mejor a los humanos, y por eso sí te dice, este vato le vale verga el mundo, güey, o sea, le va a evitar la pincha luna, güey, va a acabar con todos y ya, ah, se mamó, sí, me acuerdo, yo leí el, el manga, no sé si lo has leído, el de, que ahí más o menos te dan como que una pauta de lo que pasó y de dónde viene, que viene como de una tribu así, hace mucho que la hicieron, eh, realmente no, creo que no es canon, no sé, no, no es canon, eh, pero está padre, güey, también, de hecho, un, un detalle curioso de ese manga es que el manga fue escrito antes de que se terminara de crear el juego, ¿a poco? Entonces, las escritoras que son Akira Himekawa, saludos que nos están viendo, saludos, perdón, se lo dijimos mal, sí, este, ellas no tenían el contexto de la historia del juego, que, ah, con razón, entonces, está medio raro el manga. Sí, entonces, ya cuando, cuando, cuando sale el juego, pues ya se empezaron a hacer comparaciones y, pues, ya se cachinga la máscara, la mayor, viene de una tribu, qué pedo, ¿de dónde sale? Que, corrígeme si es tan mal, venía como de un dragón, algo así, algo así, era una cosa así, grandotota, que, según yo me acuerdo hace mucho que lo leí, güey, pero creo que era un dragón, algo así, y de ese dragón, no me acuerdo si era una escama o un cuerno o algo así, de ahí sacaban como que el material para hacer, era un desmadre, güey. Sí, era un desmadre, estaba interesante, estaba chido, güey, está chido, lástima que no es canon, porque si fuera canon, está medio loco. Sí, este, alimentaría mucho el lore de todo este rollo. Sí, porque realmente en el juego, pues nada más es malo ya, es una máscara mágica mala. Sí, la maldad pura. Pues está chido, está bien también. Venga, ya nos queda poquito tiempo, no sé si quieren aventarse uno rápido, porque todavía hay que aventar los saludos, que hay cuatro saluditos de la raza. Ok, yo quiero aventar un último villano, que tal vez es uno que se sale un poquito de las convenciones de los villanos de los videojuegos. Ok. ¿Jugaron Life is Strange? No lo he jugado. El uno. El uno. El villano. Ya. Este señor realmente es un villano que no es un monstruo, no es un dragón, no es un gerudo. No, pues es una persona mala. Es una persona muy, muy mala. No sé si planeas jugar Life is Strange en algún momento, pero no quieres jugar. No soy lesbiana, no sé. Deberías. Deberías. Está chido. No, no le digas. Nada, no le voy a decir nada. Están todos cortitos. Sí, sí, sí. Sí, este, bueno, lo que pasa es que durante el juego, no voy a decir ni siquiera su nombre, pero durante el juego conoces a una persona que posiblemente tú pienses de que este güey no tiene ni un pedo, lo que tirar aquí. Y resulta que es el que está detrás de todo lo raro que está pasando en esa escuela, que es Arcadia Bay. Este, y, y las cosas que hace son unas cosas que ya en la vida real sí es muy, ¿cómo puedes decirlo? ¿Muy feo? Muy, 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 maquiavélico. Sí, muy maquiavélico. no, no, está enfermito ya. Es algo que, que incluso yo prefiero que Bowser o Ganondorf me hagan daño a que ese güey haga algo. Sí, es una persona mala con intenciones de hacer daño. Es algo que está muy pegado a la realidad, a lo que podría suceder en la vida real. Sí, sí, sí. Juega en Life is Strange, ahorita está remasterizado en todas las consolas. Muy bonito juego. Es muy, muy bonito. El primero, los, los demás sí están chidos, pero el uno es Goth. El uno es muy bueno. El uno es Goth. Y, pues, este, ese último villano. No voy a decir su nombre porque ya cuando diga su nombre ya. Va a spoilear. Va a ser súper spoilear todo. Va a ser súper spoilear todo, sí. Ok. Muy bien. A ver si me lo viento. Sí, sí me llama la atención ese pedo. Está muy chido, está muy chido. Va, chicos, bueno, pues, este, conclusión, este, más villanos a los videojuegos, este, de increíbles villanos que tenemos, este, ojalá, pues, sigamos recibiendo más icónicos y que, este, sigan haciendo sexys los villanos. Vención honorífica a la de Resident Evil Village. Ah, sí, esa es, esa es muy sensual. Sí, eso sí. Muy grandota. Muy grandota. Dimitresco. Dimitresco, sí. Sí, Dimitresco, no sé qué. Sí, sí, despertó muchas cosas en muchas veces que no sabía, güey. Sí, me gustan las grandotas. Saludos al Ferche. Ay, güey, oigan, vamos a pasar los saludos, este, tenemos cuatro saluditos, déjame los leo, permítanme un momento. Dice, hola plebes, hace unas semanas en un directo comenté que tenía una tarjeta Amazon y no sabía qué juego comprar, por sus recomendaciones compré Metroid Dread. Eso, perro. Puso Metroid, como el chiste que traemos, Metroid Dread, y hasta ahorita ha estado perrísimo, justamente lo estábamos mencionando, que viene acertado tu comentario, yo solo había jugado el Super Metroid y el Fusion, y esto me ha parecido así que lo estoy disfrutando mucho, un abrazo, muchachos. Nice. Saludos, no dijo el nombre. Creo que ya sé quién es, nada más porque dijo pibe, sí, sí, ya dijo plebes, pero no dijo su nombre, así que no lo voy a decir. Está bien. Saludo, qué bueno que estás disfrutando Metroid Dread, es un juegazazazazo. juegazazazo, está medio cabrón, ahí al final se pone cabrón. Está difícil. Sí, tenemos otro mensaje de texto que dice, ey, qué onda equipo de Geekaz, es la primera vez que les escribo, acabo de terminar de escuchar el capítulo de los videojuegos funables, y sí estaría bien que inviten a un furro, para ver qué tanto aguanta la risa, también les quiero decir que ya tengo mis tenis Colvin, eso perreo, mando foto, mando foto, ay perro, este, también te lo saben, me los regalaron el 14 de febrero, y estaban muy bonitos, pero no me pelaron cuando subí la foto de Instagram, ah, chale, seguramente sí, pero es que a veces se nos pasa, güey, ¿sabes qué pasa? A veces Fercho, güey, los abre y no nos dice nada, y me quitan la notificación, ha pasado, sí, güey, los abre, y ya no, y nada más él se enteró que lo vio, ya no nos dijo nada, pero bueno, este, muchas gracias por comprar los tenis, me gustó mucho escuchar su podcast en el trabajo, y me encanta lo bien que se llevan ustedes, los saludo Alonso, desde Mazatlán, Sinaloa, ay perro, gracias plebe, ay güey, muy bien, se van a llevar esos tenis seguida, adrenita, sí, muy bien, este, tenemos otro mensaje de texto, y otro, oye, creo que ahora no hay de audio, ah, no sé, yo no hay de audio, este, ¿te gustaría leer este dato de ti, Kevin? ¿Todo de texto? ¿Qué rollo mis compadres, cómo andamos? Hace poco vi que subieron el podcast de juegos, que serían funados actualmente, que fue el último que sacamos, y me acordé de un juego bastante turbio, que no sé si lo llegaron a jugar, se llama Lizard Sult Larry, si sé cuál es, no lo he jugado, pero si sé cuál es, yo creo que Kevin si lo jugó, tiene cara, no güey, pues que me quedó, la verdad es un juego bien raroto y morboso, lo llegué a jugar en una UCB, que tenía varios juegos hackeados en mi computadora, y yo todo inocente no sabía a qué iba, y no mames, era un chingo de porno, sí, cuéntenme si lo conocían o lo jugaron, y cuál fue su experiencia, saludos, de su compa, Jera, saludos Jera, fíjate que yo no lo jugué, pero sí lo conozco, y lo conozco por un gameplay, que subieron los Game Grumps, me acuerdo que lo vi, es un point and click, ese juego, pero está muy sexual, es para adultos totalmente, y se supone que eres como que un güey, que quieres ser como que un gigolo acá, de que cogerse a todas las viejas, y pues es como que medio chistochón, sí, es como que también está un juego para adultos, sí, es un juego para adultos, pero sí está muy sexoso, está muy chistoso también, pero qué loco que lo jugaste, güey, así de que en una UCB de repente, sí que te salió ese juego en específico, está muy raro, está chido. Oigan, ya por último tenemos un mensaje de audio, y tantito texto, vamos a ver. Buenas tardes, mis entusas, mis amores, mis amores, mis rayas, de Ica, Poca, o Ica B, Poca E, la sesión donde platicamos temas y noticias, saludos a los videojuegos, pero, este, nada, les mandaba saluditos, porque ya hace rato que no saludaba, de aquí aparte saluditos a Andrés González, el, 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 Benesicano, no sé cómo podemos hacer la combinación de eso, pero bueno, este, este, ah, venía a agradecer también, muchas gracias por estar haciendo estos directos los miércoles, se la están, tripeando con esos directos, porque, ahorita que ando viciadísimo al Genshin Impact, este, me pongo a jugar, a jugar con las monas chinas, y me trajo con las monas chinas, los escucho a ustedes. con una mano. con una mano. Entonces, muy increíble, sigan haciendo esos directos, por favor, porque me, me, me rellenan de contenido, y yo la verdad que, contento, sin albur, by the way, sin albur. Muy bien. Este, saluditos también al Fercho y al Alex, que, recién, bueno, recién enteré, este tema, este de la situación complicada que tienen, con el tema familiar, espero que todo mejore, y todo vaya para muy bien, y que todo salga bastante, bastante bien, vaya, y puedan seguir creando su contenido, sin ningún problema. Y, también, invitación a la gente, a los seguidores, brother, pasen saludos, para que los panas puedan presumir a sus, bellísimos seguidores, claro que sí, porque decimos que son guapos los de Geek, pero, y los seguidores, que los seguidores todos somos guapos, vengan todos a dejar su, su saludito, hermano, que nada les cuesta, hermano, nada más a saludarlos, nada más a ser los que, que se sientan queridos, hermano, para que se vean con el proyecto, porque yo un día, si no me rindo, que espero no rendirme, quiero ser creador de contenido, y cuando sea creador de contenido, y tenga, y me sobre la lana, un día de visita a México, algún día, quién sabe, y me tiro para Monterrey, para conocer a Geek, porque es mi sueño, mi sueño es, volver a México, ir a Monterrey, conocer a Geek, y hacer colaboración con ellos, eso cuando tenga seguidores de verdad, y no sea el seguidor, mi mamá y mi primo, así empezamos todos, un día, un día, se verá, se verá, ay, felicitaciones por su sexto aniversario, perdón por la nota tan larga, nada más que, una vez empiezo a hablar, hermano, no me callo, pero espero, espero me pongan al por dos de velocidad, y se escuchan, muy tarde, por si ya hablo rápido, pues vengan a ser todos mis hermanos, un besazo, en el anotazo, y se nos quedó mucho, bye, nos vemos, gracias, 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 saludos hasta Venezuela, mucho éxito, saludos, en tu carrera como influencer, y ya por último, puso texto, por cierto, espero con muchas ganas, la colaboración con Champs, de plano de juego, ese carajo, es basado como el fecho, pero de verdad, saludos a Champs, y una vez dijimos que debíamos tener, no nos hemos puesto bien de acuerdo, le voy a volver a mandar mensaje, es gracioso, como obtuve, obtuve su contacto, pero me gané, este, cuando salió el mariachi legends, y vieron que estaba el mariachi legends, este, en kickstarter, yo le puse a Champs Casillas, que es el que está, que es el game designer, pues yo lo sigo mucho de plano de juego, y pues hizo como una, una, un giveaway, y gané, wey, gané, me gané muchos juegos, y pues me contactó él directamente, y pues aproveché, y dije, oye wey, pues tengo un podcast, sí, pues sobres, sí, sí, le dije, entonces pues ya tengo el contacto, este champs, pero no nos hemos puesto bien de acuerdo, y ojalá algún día, este, pueda, va a tener que ser por vida amada, porque no, no es de aquí de Monterrey, pero pues estaría muy chido, sí wey, muy bien, perfecto, ya es todo, ya es todo, se acabaron los saludos, pues vámonos a la verga, vámonos, oye Jerry, neta que, te la rifaste, muchas gracias, muchas gracias, muy bonito platicar contigo, la verdad, se disfruta bastante, este, ¿dónde te pueden encontrar bro? este, pues ahí tiene su casa, ahí en la calle, no, no es cierto, no, muchas gracias por haberme recibido, este, ahí me pueden encontrar personalmente, en Twitter, perdón, X, 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 se me olvida, este, en X y en Instagram, como arroba Jerry del Pozo, ahí estoy, y también tengo mi canal de Twitch, que es, es twitch.tv, de con el Jerry del Pozo, y, en Zelda Fast Monterrey, ahí estoy, ahí estoy activamente, ahí, más activo últimamente, sí, muchísimo, estamos, estamos teniendo reuniones cada mes, estamos yendo a todos los eventos que nos invitan, y a los que nos invitan también, ahí estamos, este, y podcast semanal, ay no que, recuerdas que hace mucho tiempo era podcast mensual, sí, bueno, ya, ya, ya vamos a cumplir casi un año haciendo un podcast semanal, y nos está yendo muy bien, gracias a Dios, chingón, estamos subiendo clips en TikTok, de hecho, muchos TikToks nuestros se han hecho virales, sí, sí me has dado cuenta, malamente, porque nos tiran mucho hate, pero, de alguna manera tenemos que hacer los virales, este, pero pues síganos en todas nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, Discord, eh, todo YouTube, de como Zelda Fans Monterrey, ahí estamos, nuestro contenido está hecho aquí en Monterrey, pero, pero es para todos, no quiere decir que sea, de repente llega banda que dice de que, ay, es que, ojalá tuvieran más vistas, pero es que como dice Monterrey, pues, solamente la gente de Monterrey lo ve, y nosotros así como que no, o sea, nosotros lo hacemos para todo el mundo, para todos los que tengan acceso a internet, todos pueden consumir nuestro contenido, muy bien, muy bien, entonces, este, ahí nos pueden encontrar, y nomás digan, venimos aparte de, de Geekas, este, ¿les vas a dar un descuento de algo? Código Paprika, Código Paprika. Entendía la referencia ahí. Sí. Oye, no, y también ha habido algunos, este, comentarios, tanto en YouTube como en TikTok, que dice de que hagamos una colaboración. Sí, sí. Bueno, aquí está la primera colaboración. Aquí estoy. Se hizo. Aquí estoy, se hizo. Sucedió. Y también le dicen de que, yo, algún, algún momento yo vi en su, en su YouTube, creo, en su TikTok, que decían de que, ay, invítanos a hacer la Facebook. Sí, 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 y a nosotros nos han dicho de que, ay, ahí se está armando, se está armando. Somos amigos, y se hace mucho y nos conocemos, solamente que, a veces los horarios no coinciden. No coinciden. Ya cabrón. Pero aquí andamos, Muy bien, vamos. chicos, síganos en redes, suscríbanse si eres nuevo, si vienes de aquí, parte de Jerry, suscríbete, si eres de aquí, te gustaría ver los podcasts de Jerry, para estar muy padres, hablan de puro Zelda, si eres un seldero, puro Zelda. Es tu lugar. O bueno, 90% Zelda, porque sí, hay un episodio donde no hay, no hay, seldero. No es seldero. Vámonos, cuídense. Hasta luego. Nos vemos, cuídense mucho. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501